El último documento es memorándum de entendimiento de hoja de ruta de relaciones entre Irán y Venezuela. Invitamos a los dos presidentes, doctor Ahmadinejad y señor Hugo Chávez, para que se firmasen ese documento. Por favor. El presidente de la república en la ciudad de Teherán hablaba de que esta visita, la séptima, era estratégica, su encuentro con el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Y que de alguna manera ya se estaban planteando los proyectos de desarrollo en beneficio de los pueblos en décadas. Es decir, habló de que en esta oportunidad, en esta visita, se suscribirían proyectos que pudieran permitirle a ambos países proyectar los beneficios a los pueblos de esta fecha, hasta el 2010 y hasta el 2020. Recordemos que durante su primera reunión bilateral en privado, ambos estudiaban la ruta, los mapas, el mapa de Irán en específico. Evaluando, por supuesto, la extensión y también evaluando las posibilidades de aprovechamiento de la tecnología de los campos petroleros. Lo mismo que sucedió en la última visita del presidente Mahmoud a nuestro país cuando visitó la faja petrolífera del Orinoco. Así que el presidente, bueno, en su oportunidad, cuando lo comentaba, anunciaba de primera mano que pudiera ser esta uno de los acuerdos más importantes de cooperación. Pues permite que de alguna manera se plantee un mapa, se plantee una estrategia y se plantee una meta que termine, que finalice, pues, en proyectos importantes. Y uno de los más importantes, definitivamente, es la creación del Banco Binacional, que permitirá el aprovechamiento, el financiamiento de proyectos de economías reales en el marco de una crisis financiera mundial. Y repetimos un ejemplo que quería resaltar ambos presidentes en esta lucha en contra de la crisis económica mundial. Entonces vemos que en este momento, en materia política, se firma uno de los más importantes acuerdos de esta visita presidencial. Es un mapa de ruta para las relaciones estratégicas entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2010-2020, lo que han denominado una década de progreso y justicia para ambos mandatarios. Recordemos, recordemos entonces que son 10 los acuerdos suscritos durante esta visita. Fueron dos reuniones privadas, dos reuniones bilaterales. Los gabinetes ministeriales trabajaron durante todo este tiempo para llegar a estos acuerdos. Había mucha expectativa, no solamente en Venezuela y en Irán, sino en todo el mundo, de los resultados de esta reunión, de este encuentro entre los dos presidentes, que hoy se selló también con una visita con el máximo líder espiritual de la nación islámica. En este momento, pues, los mandatarios intercambian los documentos para que quede reflejado ante los medios de comunicación que dan cobertura a esta visita presidencial, a esta visita oficial. Vemos también allí a todos y cada uno de los ministros, las delegaciones de ambos países que también se dan cita para ratificar el compromiso de hermandad y de complementariedad que se sella a partir de hoy. Compromisos importantes que nacen en el marco de muchas fechas significativas para la República Islámica de Irán, entre ellas la celebración de los primeros 30 años de la Revolución Islámica. Gracias.